Hola, buenas noches, Irma, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Irma. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí, estudiando un poco porque siento que me cuesta, pero ahí vamos. Qué bueno, me alegra. ¿Y usted dónde trabaja, en qué trabaja? Fíjese que yo trabajo en el seguro social. Este, en el área del artismo físico. Sí. ¿Utiliza bastante el Excel? Fíjese que no. O sea, yo creo que esa es una de las razones por las que me cuesta bastante porque no lo ocupo. he estado en esa área bastante, o sea, descuidada. pero, eh, lo que mencionaba yo, no se dice tú, pues, es que pretendo, eh, como postularme, pues, para un puesto mejor donde se requiere, pues, ahora casi todas las áreas se requiere y yo me cuesta, y yo creo que tengo, ya esto. O sea, y yo estoy bastante depasada, honestamente, en esto, porque hace muchos muchos años yo estudié, pero usted sabe que lo que es la computación, pues, es algo que se va actualizando. yo creo que el seguro maneja un sistema especial verdad para los pacientes si ese es propio y ese pues uno lo aprende y lo maneja verdad ajá pero hay áreas bien bonitas que veo yo porque si tuviera el conocimiento como más amplio de lo que es este programa quizás puedo aplicar a lo evalúan para ascender si así que esa es mi pretensión excelente vamos a ver que tal este día vamos a ver que aprendemos en esta sesión si pues la primera clase como le digo yo me sentía bien extraña ajá estamos hablando ajá entonces pero como ahora también tenemos la ventaja de la que con esto de la de ahora con el internet tenemos acceso a investigar más fácil y de hecho eso me quedé haciendo en esta fin de semana de que me puse a a a a a a solo solo noté los 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 temas y luego pues me puse a investigar y pues creo que algo algo aprendí que bueno que me alegra si ya casi bueno de hecho ya vamos a esperando que se conecten algunos verdad y que bueno si lo importante es que lo que ustedes van a aprender en estas sesiones sea de bastante utilidad excel tiene un amplio campo de de información con respecto a funciones y a fórmulas para eso excel verdad si claro por eso le preguntaba porque hoy por la tarde que tenía un grupo igual me decían algunos en qué área trabajaban entonces eso me ayudaba para ponerles algunos ejemplos relacionados a la labor que ellos realizan verdad en sus trabajos todavía es es mejor bueno yo creo que ya tenemos a Eduardo tenemos a Edenilson quiero ver quienes tenemos lo que si le voy a pedir al igual así como Irma Elena que por favor habilitemos las cámaras porque solo me voy a aprender los nombres y los rostros casi no me los voy a aprender claro lo primero que uno ve es el nombre verdad bien buenas noches a todos que tal como están excelente excelente bastante bien aquí ya preparado para una clase excelente que malero Edenilson como estamos Eduardo Brenda como estamos bien bien bueno vamos a comenzar entonces para aprovechar quizás antes de iniciar explicarles algo cuántos de ustedes han ingresado a la plataforma de inglés corporativo cuántos de ustedes le están dando seguimiento a la información al texto que está pegado en el sitio cuántos de ustedes hola si yo ya ingresé a la aplicación para ver el curso intermedio por el momento si no le he dado mucho seguimiento más de la clase que tuvimos el jueves pasado pero si ya ya ingresé yo a la plataforma excelente si yo les invito a que vayamos trabajando las sesiones en cada sesión por ejemplo tenemos la 1.0 verdad cuando comenzamos con las funciones y ahí les va indicando todo el texto relacionado a los contenidos que vamos a ir desarrollando de hecho yo me centro más en lo que son los ejercicios prácticos para que ustedes en la parte teórica no les cueste aparte de ello hay unas secciones hay unas secciones de para que ustedes puedan ver algunos videos verdad hay secciones para que ustedes puedan hacer los laboratorios y darle seguimiento lo más importante es que cada vez que ustedes ingresan a la plataforma ellos llevan un conteo a la plataforma les llevan un control de todo asistencia los exámenes que tienen que responderlos y hay que dedicarle un poquito de tiempo verdad para que a esta hora que vamos a tener hoy vamos hasta el día viernes vamos a reponer la sesión del día viernes de acuerdo la sesión del día viernes pasado me comentaban que íbamos a trabajar jueves y viernes verdad para que esta semana pues trabajáramos normal de lunes a jueves pero como no pudimos trabajar el viernes pasado vamos a trabajar esta semana de lunes a viernes de acuerdo bien así de que vamos a comenzar así con una pequeña retroalimentación si voy muy rápido pues dígame mire disculpe quisiéramos ver esta lámina quisiera que nos explique algo no hay ningún problema de eso se trata para mí lo más importante es que ustedes aprendan y conozcan las fórmulas y conozcan lo que estamos haciendo de acuerdo ahí está el saludo para cada uno de ustedes esperando que logremos los objetivos de la sesión mi nombre ya veían ustedes José Alfredo Fernández y vamos a hacer una pequeña y breve retroalimentación de la función sí y la función sí anidada decíamos decíamos que la función sí uno de los aspectos principales es que esta está compuesto tanto de un valor verdadero como de un valor falso de acuerdo se debe de cumplir una de las dos condiciones estamos para el caso de la función sí anidada en este caso comenzábamos con un sí igual sí de acuerdo hacíamos la operación lógica verdad o el valor de comparación y luego agregábamos el primer valor que se agrega es el valor verdadero para que posteriormente si es una función sí anidada no cerremos con una función falsa con el argumento falso sino que abramos otra verdadera según sea la necesidad de cuántas condicionantes sí vamos a tener por eso en los ejercicios que desarrollamos en Excel si ustedes se recuerdan comenzaba con un igual sí vamos a suponer que es E2 igual a 5 si el resultado de la celda que estábamos comparando en este caso iba a ser la celda activa E2 sea igual a 5 pues se cumple el valor verdadero y ya no habría necesidad de seguir adicionando más alternativas verdad como los valores falsos aparte de ello no más para refrescar voy a irme a Excel para que recordemos solamente ello si se acuerdan ustedes aquí teníamos una típica función verdad una típica función sobre el uso del igual sí en el igual sí decimos el primer valor que tomamos yo voy a escribir igual sí acá igual sí y cuando lo escribo me aparece lo que es la función sí le presiono doble clic y me voy acá si necesito utilizar el asistente de Excel verdad para que me sea más fácil si ustedes pueden observar aquí dice prueba lógica yo voy a hacer de caso que la prueba lógica la vamos a tomar de esta columna verdad de esta columna desde la E8 hasta la E17 luego presiono clic acá para retornar retornar al asistente y luego le digo cuál va a ser el valor en este caso si se cumple la prueba lógica es fíjense bien la prueba lógica solamente seleccionado un rank en la prueba lógica como su palabra lo dice yo me voy a preguntar cuáles son los que tienen mayor a 6 de acuerdo ese es el valor lógico fíjense bien acá veamos qué pasaría me falta un signo o símbolo aquí hola igual se acuerdan que hablábamos de esto verdad fíjense bien la prueba lógica qué pasaría tengo que utilizar una celda de acuerdo si la prueba lógica puedo decir en este caso si el rango de la celda por ejemplo acá tengo E8 E7 qué pasa con con esta celda si yo encuentro que hay un valor mayor que 5 entonces estoy seleccionando un rango verdad le estoy diciendo que si hay algún resultado mayor a 5 qué me va a indicar en este caso como es un simple sí puede ser un número verdad puede ser una cadena de texto verdad y al darle click a la siguiente para que me indique el valor falso me lo va a cerrar entre comillas porque es un texto observe tengo que agregarle comillas porque si no me va a dar un error en el caso contrario que no sea 5 entonces puedo decir erróneo verdad y cierro las comillas cuando yo presiono aceptar entonces me va a operar la función sí fácil verdad si ustedes vieron yo lo puedo hacer específicamente de esta celda de esta celda pero en este caso lo hice por medio del rango que comprende desde la E8 hasta la E17 comprendemos esa parte alguna pequeña pregunta alguna duda sobre función sí para ir avanzando imagínense que que estamos controlando por ejemplo 5 mil pacientes que tengamos verdad y las personas de repente cuando ingresan el cuadro de cada quien le preguntan si tiene padecimientos verdad o según el cuadro diagnóstico esta persona tiene alguna enfermedad verdad crónica o simplemente llega por un simple dolor entonces hagamos de caso que llega por un dolor intestinal fíjense bien llega por un dolor intestinal entonces como voy a operar acá fíjense bien esta columna con la función sí para que me trabaje el texto este caso acá tenemos la fórmula como sería que podemos que podemos utilizar que valores tanto verdadero como falso podemos utilizar al no tener un número sino tener una entrada de texto alguien podría ayudarme aquí tenemos la fórmula podemos cambiarla perfectamente que podemos cambiar el perdón el número cinco y poner el texto que quiere que se que se valide entre comillas excelente que se valide decimos dolor intestinal verdad ahí lo tenemos y lo cerramos claro que sí igual podemos efectivo y el otro podemos decir para nada verdad y luego cerramos esto le damos enter fíjense bien si es efectivo dolor intestinal hay que tener cuidado en algo fíjense bien cuál es la celda que está validando le puse igual hola el rango desde E8 a E17 ok tenemos desde E8 que me hace falta ahí para que se aplique la fórmula ahí todavía tiene un signo verdad tenía el signo mayor se fijaron si por eso es de que no me lo validaba entonces en este caso imaginemos de que acá esta persona llegó por un dolor de cabeza verdad esta persona llegó que llegó por otro dolor intestinal o de garganta correcto por fiebre de garganta etcétera entonces pero como me está validando la primera verdad si yo quiero simplemente arrastro la fórmula esto se convierte como en referencia relativas verdad aquí estamos bien entonces tenemos dos personas verdad dos personas que tienen este tipo de de dolor dolor intestinal estamos estamos bien si se acuerdan teníamos también una fórmula verdad que decíamos igual si si la c20 es igual a 1 va a ser si si no caso contrario y decíamos que sería igual a 1 entonces nos lleva a lanzar que sí verdad eso es como un retro una retroalimentación vamos a ver ahora en cuanto a la función sí decíamos también aquí tenemos la función sí vamos a ver en la función sí si se acuerdan ustedes teníamos este juego se recuerdan hola sí verdad un pequeño juego era lo que yo les explicaba donde digitamos el el número que va a ser la celda activa y donde íbamos a tener la fórmula si logran observar decía inicia con un sí verdad inicia con un sí tenemos acá el valor verdadero y luego inicia un valor falso pero como tenemos más alternativas que seguir investigando entonces no cerramos con la con lo que es el valor falso sino que abrimos otro sí de acuerdo si todavía sigue y tenemos otro argumento podemos entonces utilizar el sí para el valor verdadero y volvemos a abrir otro sí para una respuesta falsa en este caso podemos quedarnos hasta ahí o seguir abriendo más sí anidados hasta cuántos podemos llevar a cabo vamos a ver se recuerdan hasta 64 de acuerdo imagínense imagínense ustedes que en una en una base de datos ya saben que es una base de datos si una base de datos no en el término propiamente de programación verdad pero también una base de datos se puede utilizar en Excel y el hecho de utilizar las tablas las tablas tienen encabezados llamados campos y estos campos son únicos verdad entonces eso nos hace que nosotros podamos identificar por ejemplo si esto es cada uno es un campo y este es el paciente uno entonces toda esta información que vamos a tener como fila sería el registro del paciente de acuerdo el registro del paciente uno registro del paciente dos son datos que no son repetidos verdad yo puedo decir doy doy de fulano de tal doy del segundo cliente o del tercer cliente del cuarto paciente el quinto paciente etcétera de acuerdo entonces es una base de datos comprendemos eso o quisiera saber más o nos vamos ya directamente a buscar a la función buscar estamos si estamos ok alexandra verdad hola 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 eduardo ok eduardo josé torres ya estamos también eduardo castaneda alexandra beatriz como siempre pidiéndoles de favor que activemos nuestras cámaras de acuerdo bueno vamos ahora a compartir lo que es la programación para los contenidos y nos vamos acá vamos a ok vamos a la función sumar y sumar sí bueno el tema nos indica que vamos a trabajar sumar una simple suma va a ser igual a decir igual suma seleccionamos un rango de de celdas y vamos a hacer la suma de esos elementos que están ahí en este caso la suma puede hacerse de celdas separadas o puede hacerse de rango de celdas de acuerdo permite sumar los datos ahora en el caso de la función sumar sí esta nos permite hacer suma de celdas que cumplan con un con un determinado criterio de esta manera excluir aquellas celdas que no nos interesan incluir en la operación en la sintaxis para sumar sí tenemos la función sumar sí que tiene tres argumentos y aquí tenemos un ejemplo fíjense bien si deseamos conocer por ejemplo podemos aplicar los criterios según el texto que yo tengo acá vamos a mover esto aquí ok si lo desea puede aplicar los criterios a un rango y sumar los valores correspondientes de otro fíjense bien yo lo que necesito es que se sumen estos estos números que aparecen en el rango c2 hasta la c5 verdad que busquen que busquen en el rango desde la b2 a la b5 pero que cumplan la condición de que sean que pertenezcan a juan de acuerdo ahora vamos a ver vamos a ver si ustedes observan acá tenemos en la f2 tenemos el resultado de la suma formatoria de juan dice sumar punto si del rango a2 a10 que es este verdad a2 a10 de este rango va a sumar los elementos que están acá siempre y cuando cumplan con el valor que yo vaya a digitar en la celda en la celda f1 en este caso está juan de acuerdo vamos a ver entonces el ejercicio vamos a ver sumar vamos a ver sumar sí aquí los tenemos ok sumar y sumar sí fíjense bien para este caso sumar sí me indica que yo voy a sumar el rango de datos de un rango de 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 celdas en las cuales yo necesito buscar cierto elemento para este caso y diferente al que estábamos viendo aquí tenemos la fórmula sumar sí fíjense bien sumar sí de 7 de 17 de 7 de 17 que tenemos va a sumar acá fíjense bien si es mayor a mil de acuerdo a mil de los datos que se encuentran en el rango desde la b7 hasta la b17 en este caso esta es sumar sí acá en este otro ejemplo es diferente fíjense bien va a sumar sí va a sumar sí si los datos que aparecen en el rango desde la a7 vamos a activar esto ok esto vamos a sumar desde la b7 de acuerdo desde la b7 hasta la b17 pero solamente aquellos que tengan que ver con david y que estén dentro de ese rango para este caso yo estoy aquí en esta fórmula si ustedes ven si yo lo arrastro me tendría que aparecer la sumatoria de cada uno de ellos que cumplen las condiciones miren veamos david cuántos elementos tienen aquí tenemos david 100 y aquí vamos a hacer una suma normal igual vamos a decir el primer valor encontrado david es 100 el segundo valor encontrado david es 345 y el tercer valor encontrado david es 456 le presiono enter vamos a ver si me he equivocado en un dato ok permítame f2 ok como son celdas alternas decidimos sumar b8 b16 más b11 y aquí lo tenemos fíjense esta cantidad que tenemos acá y comparemos con esta que están acá cuál es la diferencia vamos a ver cuál es la diferencia hola el rango de celdas que se seleccionó así es aquí hasta qué celda tenemos hasta la 17 ok y aquí estamos marcando desde la ahí solo está marcando ajá 3 celdas así es ahora verifiquemos esto sumar sí se van a sumar solo los que tienen david david tiene 100 más 450 más 456 hacemos 556 ¿verdad? ¿verdad? 556 tenemos otro david ¿hola? solo hay tres davids ok solo tenemos tres davids ahora lo vamos a hacer así vamos a ver igual vamos a hacer de esta manera suma signo más otro david suma signo más y tenemos este otro ok ¿cuál cuál es la diferencia con esta que tenemos acá el rango de celdas ¿verdad? tenemos hasta la 17 y aquí marcamos hasta la 16 ¿estamos bien? o tenemos un error acá vamos a ver a criterio de ustedes que tenemos que corregir acá pero tendría que dar la misma suma ¿verdad? porque los tres valores de david suman 901 así es en este caso ¿cuáles son los valores que me estaría tomando? fíjense bien desde la a7 hasta la a17 que sería este vamos a ver este rango ahí lo tenemos david david y el rango desde la b7 hasta la b17 b7 hasta la b17 hay algunos hay algunos datos que por ejemplo si yo elimino este se observan me lo quitó ¿verdad? sí entonces hay que tener cuidado con respecto al formato de las celdas hay que tener mucho cuidado si los formatos de las celdas no coinciden entonces tenemos un problema yo solo quiero hacer la copia de este elemento y lo voy a pegar acá observen ¿se fijaron? sí ahora tenemos el resultado que tenemos acá y aquí hay que tener mucho cuidado muchas veces los formatos de las celdas no están o son generales o son monedas o son textos o son porcentajes o son contabilidad ¿ya han trabajado los formatos de las celdas de las celdas sí sí en este caso ¿por qué no tomaba B8? es por el formato de la celda lo que les acabo de estar diciendo si se fijaron lo único que hice es copiar un formato entonces ¿cómo copio un formato? si esta celda tiene yo le voy a dar clic derecho acá ¿verdad? yo lo tengo como texto ¿verdad? voy a verificar este David formato de celda lo tengo como texto vamos a ver si lo agrego como número si me altero como ya hizo la suma ¿de acuerdo? pero muchas veces afecta por eso yo lo que hice era copiar este formato si uno de los formatos está erróneo entonces la sumatoria me lo va a tirar totalmente diferente veamos el formato de la celda de es texto veamos sigue siendo texto aún las cantidades que nosotros digitamos si de repente escribimos una cantidad con un signo de seguro por el signo y si no lo considera como moneda no lo va a tomar en cuenta hagamos otro ejercicio en este momento no tengo ninguna celda activa yo lo estoy buscando con el nombre de David ¿de acuerdo? bueno hagámoslos con otra persona hagámoslos con el nombre de Claudio me decía alguien y si está todo mayúscula o minúscula lo va a reconocer pues veámoslo miren aquí estamos buscando según el nombre de Claudio ¿verdad? sí ok veamos aquí Claudio vale vamos a ver este formato este formato de celda y vamos a Claudio vale ¿cuál es el problema ahora del por qué no me está permitiendo Claudio vamos a ver ajá ¿podría decirme alguien? viendo la fórmula con la fórmula está o sea si funciona con David debería funcionar con Claudio pero será aquí hay que tener mucho cuidado oiganme que hay que tener mucho cuidado dígame el formato del número tal vez no está en el formato adecuado el 654 está como un dato general pasarlo a número o no ya lo ya lo configuramos si me daba los datos de David copia este formato igual ¿cuál es el problema? vamos a ver ¿alguien más? ¿cuál es el problema? no sé si será porque no tiene que sumar nada porque es un valor solamente un valor vamos a ver ahora tendría que cambiar eso ajá la función vamos a ver aquí tenemos otro valor de Claudio ¿verdad? aquí tenemos otro valor de Claudio y aquí tenemos sumar sí vamos a ver sumar sí entre la a7 hasta la a17 vamos a ver será que tendrá algún espacio extra podría ser también vamos a ver hagámoslo con Blanca con Blanca aquí lo tenemos si Blanca no funcionó ¿verdad? vamos a copiar esto donde está Claudia ¿verdad? y aquí ahora vamos a escribir Claudia ¿verdad? vamos a ver ahora vamos a buscar a Claudia ahí está ¿sí? ¿y por qué a Claudia no la agarra y a Blanca así? ¿es el mismo formato? es el mismo formato ahora hay que ver solo veamos otra cosa aquí si teníamos esta cantidad con Blanca vamos a ver con Claudia e igual ¿cuál es el problema? ¿será el formato? ya vimos el formato estaba bien veamos el formato pero cuando pero cuando puso ahí Blanca si incluyó esa celda correcto si lo incluyó vamos a ver el formato general todo está bien porque es esto mismo es esto mismo ¿verdad? y si buscamos Blanca vamos a escribirlo así en mayúscula ¿cuántas blancas tenemos? tenemos 345 y nos da 345 fíjense de que aquí hay que tener cuidado en algo muchas veces como les decía los rangos de las celdas el formato de la celda tiene mucho que ver generalmente voy a hacer esta prueba vamos a tomar vamos a hacer de caso que es acá donde dice Claudia Claudia entonces a la condicionante le vamos a agregar vamos a sumar eso de la celda que está acá y lo vamos a buscar acá fíjense bien lo vamos a tomar acá si todavía me sigue dando el error tenemos un Claudia si se fijan no es el formato no es el formato de celda no es el el número y aquí hay que tener mucho cuidado lo que muchas veces hacemos es copiar todo a una nueva hoja de seguro esta hoja así seleccionó la hoja hay que hay que verificar cuál es el formato completo que tiene de acuerdo y esto nos indica que aparte de que excel nos hace los cálculos no debemos de confiarnos pasaba ahí el caso de una profesora que estaba sumando los resultados así de un estudiante de la universidad y el estudiante parecía reprobado pero como le damos todo el poder y el control a excel decimos bueno y cuál es el problema verdad porque es que no me lo da porque si cambiamos a blanca así como lo hicimos si se fijaron perfectamente lo hizo vamos a hacer esto esto acá bueno y este mismo formato no lo no lo hemos perdido siempre lo mantenemos si escribimos acá este rango donde lo estamos buscando que sería todo esto nos aparece tenemos el problema con Claudia de acuerdo ya vimos que era el texto si es general vamos a ver ahora pero tenemos que cambiarlo en la tabla principal ok Claudia aquí está vamos a ver Claudia lo otro que vamos a hacer fíjense bien lo otro que vamos a hacer es ver cuál es la celda que nos va a permitir sumar el valor de Claudia tenemos Claudia y tenemos blanco creo que es por el espacio que tiene al final el nombre de Claudia que no se lo está aceptando en la línea del vendedor creo que Claudia tiene un espacio al final y eso es lo que le está cocinando que no lea el valor aquí estamos aquí estamos bien miren tenemos f2 y estamos bien hagámoslo por medio del asistente de acuerdo vamos a ver sumar lo vamos a hacer por medio del asistente vamos a ver sumar punto sí qué dato vamos a elegir primero el rango que tenemos aquí verdad pero como lo vamos a hacer desde el asistente vamos a ver igual sumar le damos doble clic para que nos vayamos a a las funciones y utilicemos ok el rango que vamos a evaluar es este verdad qué nombre queremos buscar me voy acá voy al asistente cuál va a ser el criterio dígame Claudia vamos a ver Claudia ahora cuál es el rango que va a sumar es este verdad le damos correcto tenemos todo bien aparentemente no tenemos ningún problema va a ver aquí ya vimos los espacios ya vimos los rangos y todo está bien de acuerdo como salida no podemos decir que tiene problema Claudia ¿verdad? vamos a ver vamos a buscar con Mayerly tenemos otro Mayerly ¿cuáles creen ustedes que es el problema? mayúscula minúscula todo está bien tenemos los espacios no tenemos ningún problema en el nombre del vendedor creo que es para ver con Mayerly con Claudia acá en Mayerly me gustaría fijar los los valores o no tiene nada que ver eso dice que los capos que tenemos el vamos a hacer esto para todos vamos a cambiar el formato a texto ahí todo está texto formato vamos a tomarlo como moneda vamos a tomar este todo está bien de acuerdo y aquí no encontró a Mayerly sumar sí desde la 7 hasta la 17 vamos ahora igual solo con David tenemos ese detalle entonces hay que tener mucho cuidado yo voy a hacer esto quiero ver me voy a llevar todo esto y lo voy a agregar en una nueva hoja estoy en la A4 vamos a ver aquí veamos para ver si tenemos un error aquí no vamos a ver tenemos siempre el mismo error de acuerdo aquí hay que tener mucho cuidado si colocamos en vez de este David buscamos David ahí lo tenemos tenemos con quienes son los que tenemos problemas tenemos con Mayer y con Claudia ya vimos los formatos de la celda verdad eh hagamos un pegado especial copiar hacemos un pegado especial con fórmulas transponer vaya es igual lo que hicimos es cambiar el nombre verdad transponer vamos a ver ahora copiamos este formato vamos a Claudia ese es un vínculo pegar valores fórmulas hay algunas referencias circulares se fijaron quitamos David para que me reste si bien entonces con este valor si tenemos problema con el con Claudia y con y con Mayerly verdad ya verificamos todo ahora veámoslo con la otra fórmula tenemos Claudia tenemos David hagámoslo acá tenemos los mismos valores aquí o no en esta otra fórmula hola no porque ahí es creo que si es mayor o igual a mil tenemos valores de mil aquí no hay ninguno y si escribimos mil nos hace la suma donde hizo la suma creo que es por el tipo de datos como ya lo modificó de general así es la moneda bien vamos a configurarlo general aquí lo tenemos ya sumar de 7 acuérdense que ahorita hemos cambiado toda la tabla si hemos cambiado toda la tabla sumar vamos aquí de nuevo ok vamos a este sumar desde la de 7 todo esto pero como este es el dato que estamos buscando miren este es el dato entonces aquí me está arrojando una cantidad fíjense bien yo voy a cambiar a dos mil lo sumó verdad me mostró el dato que tiene esta persona aquí ya no lo estoy buscando con el nombre de Claudia sino que lo estoy buscando que si son mayores a dos mil solamente he llenado esta parte de aquí la fila de Claudia nomás para que ustedes verifiquen la fórmula que vamos a utilizar aquí tenemos una fórmula de multiplicación solo la voy a arrastrar desde las esquinas inferior derecha y estos datos se me cambian de acuerdo acá voy a utilizar la fórmula fíjense bien vamos a hacer esta suma y aquí vamos a utilizar esta misma fórmula entonces quiere decir que si hay una persona que cumpla con las mismas características me estaría dando todavía me da 900 y algo miren porque le está multiplicando está sumando esta celda verdad 900 más 63 963 ponemos 1500 y automáticamente me lo cambia de acuerdo se fijaron los cambios que hizo porque cambió también a blanca y a claudia vaya fíjense bien b8 b18 cuánto tiene en este caso aquí tenemos 1500 verdad el único dato que que supera la la condicionante es claudia es esta y es esta de acuerdo ahora vean la suma que es de 10 y de 7 si no debería ser rango absoluto para que no se esté moviendo porque debería empezar desde el de 7 al de 17 así es por qué vamos a ver fíjense lo que está haciendo acá de 7 de 18 y se está llevando todo ya cuál es el valor absoluto que debería de tener vamos a ver la referencia absoluta cuál tendría que ser en ambos rangos del de 7 al de 17 y del B7 al B17 deberían de ser absolutos desde acá bueno hola en los dos rangos que tienen el sumar que tiene verdad el de 7 2.17 estamos en estos rangos sí cuál sería la fórmula cómo tendríamos que aquí le fue absoluto el signo de dólar signo de dólar luego este la de el signo de dólar otra vez en el 7 el signo de dólar en el 17 y en la D también para que fijen los dos vamos a ver ahora lo sumamos ahí está el ahí ajá tiene que borrar ese es del 7 aquí es aquí verdad y ponerlo en la D al principio verdad tenemos al principio es dólar verdad aquí hay que tener cuidado y aunque no veamos vale tenemos dólar y luego dólar 17 verdad sí vale vamos a ver ahora ¿a dónde le cuesta la fórmula? en el primero y es de fijarlo también con la vez porque si no se va a seguir corriendo de ponerlos excelente aquí aquí bueno vamos a ver si lo corremos ¿cuál dato nos va a mantener? todo mantenerlo todo lo mantiene sí como está tomando un único valor si ustedes ven acá es D7 entonces es una absoluta no me estaría trabajando vaya si fuera que vamos a poner un valor absoluto y fuera 2000 por ejemplo solo deberíamos fijar la celda del 2000 bueno vamos a ver porque recuerdo que en las clases anteriores tenían una casi aparte el 2000 ella seleccionaba todo el rango y ahí cuando ya arrastraba solamente se movían las que tenían 2000 y las otras se mantenían porque como no cumplían con el 2000 sí eran las referencias relativas vaya vamos a ver esto igual sumar punto sí vamos a utilizar la sistema vamos a ver dígame aquí qué rango vamos a tener ajá de la B 7 a la B a la B 17 aquí sería B o D B vale vamos a ver cuál sería el criterio hola el 1000 que teníamos antes mayor a 1000 va mayor a 1000 y en esto va a ser la suma ahí verdad del centavo caso sería el salario líquido la de eso va vamos a ver salario líquido lo vamos a tomar de todo esto estamos bien así vale vamos a tener 2000 cuál es el que me está sumando miren vamos a ver de dónde salió ese resultado se fijaron desde la B 17 cuáles son los mayores sólo desde 2000 y 1500 así es 2000 y 1500 y aquí tenemos 3745 3745 mayor a 1000 estamos tomando algo hagamos esto tomemos sólo el dato de la B7 de acuerdo y tomemos el dato de la D7 vamos a ver vale miremos ahora hoy lo toma ¿verdad? hola sí sólo lo está tomando cabal de la B7 a la D7 en este caso si yo copio la fórmula vamos a ver qué hacen cómo son relativas miren 1500 más 105 1605 1605 de acuerdo comprendimos eso estamos utilizando sólo la celda entonces la fórmula se tendría que hacer en una fila y al arrastrar ella toma esa misma fórmula para cuando uno la arrastra hacia abajo ya ella toma la fórmula de la demás celda se acuerdan que lo que estábamos haciendo era sumar esta es la misma tabla que buscábamos a David se recuerda acá entonces buscábamos a David en este caso fue que nos dio error con Claudia y buscábamos a David la fórmula la fórmula estaba porque queríamos encontrar cuánto David teníamos en la tabla verdad aquí está teníamos David con 100 teníamos David con 450 verdad con 456 y aquí lo tenemos de acuerdo pero lo buscábamos entre rango ahora aquí lo único que yo hago es copiar la fórmula relativa ¿comprendimos eso? ¿Hola? sí vaya ahora hagámoslo con otro ejercicio así como alguien me decía fíjense que aquí tenemos una tabla donde dice vendedor mes y ventas entonces en este caso yo voy a hacer la referencia a una celda f6 que va a ser mi celda input que es esta ¿de acuerdo? entonces la fórmula la voy a ubicar acá ¿sí? ¿qué es lo que va a sumar? vamos a ver ¿qué es lo que va a sumar? va a sumar si el dato que yo escriba en la celda input que es f6 corresponda a uno de los meses como yo necesito saber o corresponda a los vendedores un ejemplo en este caso tenga mucho cuidado mira acá dice b7 b15 que es esta entonces serían meses pero como me está tomando desde la desde la no me está tomando el nombre del vendedor porque aquí dice el nombre del vendedor aquí entonces tendría que decir mes ¿de acuerdo? aquí no está ok ahí sí miren la fórmula entonces aquí debo de incluir yo cuál mes el que voy a sumar de este rango para que me sume los resultados que tenemos acá ok vamos a ver enero enero ¿cuánto tenemos en enero? en la venta de enero ¿cuánto tenemos? vamos a ver solo hay dos de enero julio y roberto así es ¿está bien los 2.801? no vamos a ver igual suma decimos enero este más ¿cuál es el otro enero? este ¿verdad? miren estamos bien ¿cuánto tenemos va a depender nuestra celda input en este caso yo estoy haciendo la referencia con la celda B7 pero si lo quiero encontrar por medio de los nombres de los vendedores aquí ¿qué tendría que ser? ¿qué es lo único que va a cambiar? del B7 al B15 cambiarlo de A7 a A15 así es el rango ¿verdad? el rango de selección vamos a tomar ok va a ser este ¿de acuerdo? le damos enero enero no lo tenemos allá ¿qué vendedor tenemos? Julio o Luis ok tenemos a Julio Julio dice que hizo la venta de 456 en este caso bueno aquí lo podemos ver fácil desde el punto de vista que nuestra tabla solo tiene desde la 7 hasta la 15 tenemos 2 3 4 5 6 7 8 9 9 registros ¿y qué sucede? no sé cuántos de ustedes que están acá conectados trabajan con datos con cantidad de datos ¿cuántos de ustedes? yo tú trabajas con cantidad de datos ¿cuántos registros aproximadamente? en un mes son como 20.000 registros si no es que más 20.000 registros ¿y esta fórmula la podrías aplicar? si todo lo tengo bien digitado en la base de datos si la podría aplicar pero tengo que seguramente que todo esté bien digitado porque estoy viendo que un problema de digitación en el nombre ya me tiro mal el cálculo en la tabla si imagínense el dinero si no si no llevamos un sistema y lo llevamos manual es un problema serio ¿verdad? bien vamos a ver comprendimos esa parte bueno veamos ahora a Mayra lo que tenemos que hacer es que que debemos de tener cuidado con los formatos con las celdas con los nombres con el tipo de letra mayúscula minúscula me decía alguien y si el mes si el nombre por ejemplo no está completo me haría la suma del rango o no lo haría ¿qué creen ustedes? que no así es tiene que ser exactamente como está escrito que se debe escribir así es tiene que ser prácticamente el nombre con el cual estemos indicando en la celda ¿verdad? si yo por ejemplo escribo Sonia escribí Soni ese nombre no existe dentro de mi rango de texto pero a Sonia si la tengo acá ¿de acuerdo? cuando nosotros estamos programando con un punto con una coma con un espacio si estamos haciendo mal o estamos indicando otra coordenada si vamos a tener problema al igual que en Excel si utilizamos una mala referencia también vamos a tener dificultad ¿comprendimos esa parte? ¿Hola? sí pero ahí es donde le funciona se pone las restricciones en la celda ¿verdad? para que le tire algún error o algo sí, claro se está ingresando bien en los datos sí fíjense de que justamente en la parte de validaciones podemos indicar en las validaciones podemos utilizar más propiedades más reglas de celdas reglas de celdas poco a poco que nos vayamos adentrando vamos a ir viendo la diferencia ahora la pregunta es para ustedes como les decía el grupo de la meonía bueno si ustedes si ustedes por ejemplo tienen una duda yo les puedo hacer una pregunta este es mi número de teléfono yo les pregunto por ejemplo José Torres ¿por qué no me permitía hacer la suma de Claudia? ¿verdad? entonces ya nos vamos a la a la parte de investigación Excel tiene una serie de propiedades que hay que estar conscientes de ello y trabajar de manera sincronizada en todos los aspectos ¿de acuerdo? ¿Hola? sí de acuerdo bueno tenemos 14 participantes ¿quiénes más no me han participado? vamos a ver nos vamos a contar entonces bien esta es la función contar tenemos contar contar sí y contar sí conjunto cada vez las funciones son más extensas pero va a depender el campo al que vamos a trabajarlo lo único que hace contar es que nos devuelve el número de elementos numéricos que estamos trabajando para este caso yo tengo tres seis nueve doce elementos ¿me toma en cuenta el cero? sí lo tome en cuenta ¿me toma en cuenta el un texto? no me toma en cuenta el texto ¿verdad? no lo tome en cuenta ¿qué quiere decir? que la fórmula dice contar en esta tabla desde la C5 hasta la C10 observe hasta la F10 perdón me va a contar todos los elementos que tengan relación con datos numéricos ¿comprendemos eso? esto está más fácil ¿hola? sí si utilizamos igual contar con el asistente le doy clic doy clic y me voy al asistente de fórmula miren me va a contar ¿qué me va a contar acá? me va a contar esto ok ¿me funcionaría ahí? ¿o falta algo? el valor segundo ¿hola? ahí con eso lo podría aunque le voy a contar todos los números que tiene en la tabla pero le voy a sacar una cuenta sí ah pero ¿qué sucede que yo tengo esto? piense bien ok ok entonces decimos acá utilizamos de nuevo el asistente decimos igual juntar damos doble clic vamos al asistente le decimos que me cuente los números que tenemos en este rango y damos si me cuenta también los elementos que tenemos en este rango vamos a ver si me va a funcionar ahí los tenemos ¿de acuerdo? hola bueno ahora nos vamos a otro a otro ejercicio un poquito más complejo aquí tenemos una pequeña tabla nombre, región número de pedidos y las ventas acá vamos a ver cuál va a ser mi celda input decimos contar si el conjunto fíjense bien C4 C12 que es todo esto ¿de acuerdo? es donde nosotros vamos a hacer la búsqueda del dato que escribamos en H4 que sería H4 que es esta me va a encontrar los valores fíjense aquí tengo dos rangos hay que tener mucho cuidado ¿ya? para este caso yo voy a buscar sobre la zona zona 3 ¿cuántos elementos tengo de la zona 3? y vamos a ver si me está tomando bien el rango miren tiene 3 así es ¿cuál es el problema? el otro conjunto que tiene de J4 y J11 que le está pidiendo ahí ¿J4? no vean bien dónde vamos a buscar H4 hagámoslo así ajá siempre y cuando el pedido sea es donde está agarrando si es mayor o igual esperable a 20 sí vaya fíjense bien que estamos buscando en el rango del C4 a C11 ¿de acuerdo? que estamos buscando el valor de la celda tenemos zona 2 ¿cuántos tenemos de zona 2? tenemos 1 2 3 1 2 3 4 pero el rango de búsqueda ¿hasta dónde llega? ¿cuántos tenemos hasta la C11 faltan 2 más? entonces hay que tener cuidado vamos a ver ayúdenme ahora lo vamos a hacer por medio del asistente contar.si ok le damos doble clic a la fórmula nos vamos al asistente ayúdenme acá ¿qué vamos a buscar? ¿Hola? ¿sería contar en conjunto o sería solo contar sí? contar conjunto contar sí contar sí hagámoslo así con contar sí primero ¿de acuerdo? contar sí y de ahí hacemos contar conjunto vale vamos a ver contar sí sería el rango ahorita de la C4 a la si quiere buscarlo por región sería de C4 a la C13 ok lo tenemos qué criterio criterio sería este en la columna en la columna input que tiene aquí que sería la H7 o la la H4 ok para que nos veamos a la zona 2 ahora sería aquí estamos ¿verdad? aquí aplicamos la fórmula ¿se fijaron? ¿se fijaron? ¿hola? sí aquí la aplicamos entonces acá utilizamos zona 3 ¿cuántas zonas 3 hay? hay 1 hay 2 hay 3 estamos bien ¿verdad? ¿cuántas zonas 1 tenemos? 1 2 2 2 3 zona 1 vamos a ver F2 zona 2 perdón zona 1 ahí está hagamos de caso que tenemos una zona 4 para ver si es cierto que estamos bien entonces aquí buscamos zona 4 ahí la tenemos ¿de acuerdo? ¿cuántos de ustedes están aprendiendo la sintaxis? ¿cuántos de ustedes están aprendiendo la sintaxis? vamos a ver ¿hola? para el contar sí yo ok ¿qué más? vamos a ver aquí tenemos para cerrar esta parte de contar sí tenemos acá la fórmula contar sí en el rango J10 hasta la J12 hay algún número igual a 5 ¿tenemos algún número igual a 5 J10? sí tenemos 1 tenemos 1 y si yo cambiaría este dato acá como estos son promedio ¿verdad? tendría que cambiarlo para obtener el mismo promedio de 5 y que tengamos ya 12 elementos lo tenemos ¿verdad? sí entonces ustedes pueden buscar por ejemplo una base de datos de unos de unos mil clientes de todos los clientes buscamos el rango contar sí aquellos que cumplen con el texto por ejemplo en mora ¿de acuerdo? ya va a ser en mora y automáticamente me va a contar todos los que en la base de datos están en mora o sea ¿quiénes son los que van a estar en mora? por ejemplo decimos que el 24 de cada mes X persona sacó un producto pero si ya se pasó un día más esta persona ha caído en mora ¿de acuerdo? entonces vamos mezclando una fórmula porque tendríamos que buscar una fórmula de que si está en estado moratorio ¿verdad? y el otro que me busque cuántos están moratorios ¿preguntas? ninguno por el momento algunas funciones y de hecho ustedes tienen sus computadoras es importante que realicen ejercicios prácticos yo siempre hago esto mire yo siempre les coloco acá la fórmula presión F2 y vemos la fórmula utilizamos la forma de manera manual y estamos utilizando la fórmula por medio del asistente si tienen preguntas también o alguna duda yo les agregué el número de teléfono no sé si lo anotaron para que ustedes puedan hacer las consultas si así lo desean ahora ese archivo que usted tiene ¿está en la plataforma o es algo que usted ha hecho aparte? piense que lo que yo hago es que ya estuve viendo desde la plataforma ¿verdad? aparecen unos ejercicios y aparecen unos videos entonces yo trato la manera de ponerle un poquito de dificultad ¿verdad? para que ustedes más o menos vayan comprendiendo de tal manera de que los ejercicios que yo tengo en este archivo yo los voy agregando yo los voy agregando ok sí porque sabiendo lo que tenemos en la plataforma y si es un poquito más más fácil sí sí ese es el detalle lo que pasa es que si nosotros yo por ejemplo acá les digo aquí vamos a ver sumar yo les digo sumar sí un ejemplo vamos a ver sumar punto sí y veamos la fórmula vamos aquí ya vamos a sumar vamos a sumar todo este rango de aquí para acá así que vamos a ver díganme mayor a 20 vamos a ver mayor a 20 luego el rango de suma ya vimos ese rango de suma ¿verdad? tenemos que buscar otro rango puede ser este un ejemplo ¿verdad? manera de ejemplo miren como son mayores a 20 lo va a sumar sí todos lo va a sumar entonces eh analizando la fórmula es como nosotros vamos a aprender los ejercicios que yo le pongo son con poco registro si pueden ver mis tablas son con poco registro porque igual si lo logro buscar con 5 o 6 ya no lo vamos a encontrar hasta con mil eso no sé si tienen alguna pregunta el tiempo pasa tan rápido mire yo voy a seguir los invitando primero participen participen acuérdense de que más vale quedarse una vez con una duda y no con la duda para siempre y no vamos a salir de nada aquí lo que quiere es un poquito de de atención y un poquito de análisis aquí hay que tener mucho cuidado yo creo que al igual como les decía al principio lo más importante de Excel comparado a Microsoft Word es conocer la sintaxis de las funciones ¿verdad? la sintaxis hay por ejemplo funciones utilizadas en contaduría y si no sabemos contabilidad o que estamos aplicando bien una fórmula vamos a entender los ejercicios ¿ya? por eso es bueno y tiene mi número de teléfono si usted me dice mire yo trabajo en tal área y y hago esto trabajo estos datos ¿cómo haría? ¿qué fórmula utilizaría? ¿cómo aplicaría? mi conocimiento de Excel a mi trabajo de acuerdo el objetivo es eso es de que ustedes aparte de que aprendan las funciones es que las apliquen así de rápido para más o menos sondear el tipo de personas que tenemos y los campos donde ustedes están trabajando ¿podría así de manera individual decirme dónde trabajan dónde trabajan para ver si los ejercicios los están aplicando ¿cómo los podrían aplicar ustedes? yo trabajo en un call center en un call center sí aquí es asistencia remota sobre este yo soy soy capacitador para una cuenta en un en un call center entonces más que todo vemos números sacamos el el promedio en base a las métricas las fórmulas de los porcentajes que se le está dando cada uno de los puntos vea cuánto sacó en la llamada de certificación cuánto sacó de promedio en los laboratorios la asistencia entonces sí no voy a ocupar parte de las fórmulas que estamos viendo pero sí es importante saberlas uno nunca sabe en qué momento se van a aplicar pero sobre todo la parte de análisis verdad la parte de análisis interpretación yo siempre digo de que el desarrollo analítico es un proceso de repente alguien no sé si a usted les decía con esta función al entrar las funciones anidadas nos cerramos nos bloqueamos hasta ahí llegamos alguien más alguien más va a participar Irma alguien le comentaba de que pues mi trabajo actual pues no no manejo esto sí sí excelente vamos a ver qué más Brenda Villator hola bueno decirles también de que por medio de la plataforma ellos verifican su asistencia de acuerdo su asistencia entonces aquí de poner un poquito de atención de acuerdo y lo más importante es que aprendan si ustedes tienen dudas igual pueden hacerlas de manera personal o pueden hacerlas aquí en la plataforma verdad porque decirles que también esto queda guardado su participación es aquí están entonces si no hay nada más estaríamos viendo el día de mañana sumar buscar perdón buscar v y buscar h verdad en este caso excel utiliza vectores y utiliza matrices cuando hace búsquedas generalmente lo hace por medio de vectores es cuando selecciona por ejemplo selecciones de de celdas verdad por ejemplo la columna A7 hasta la A17 y luego la C7 y la C17 por medio de vectores y la otra es por medio de matriz utiliza una tabla completa verdad algunos datos lo busca de manera vertical y otro horizontal aquí hay que tener un poquito de cuidado si no le ponemos atención nos llegamos a confundir bueno así es de que espero que hayan comprendido verdad hayan comprendido y en las clases que vienen pues igual pedirles participación a todos acuérdense que aquí yo soy un amigo más para ustedes y nunca terminamos de aprender el área de cada quien es muy aparte siempre estamos aprendiendo y siempre nos topamos con errores y eso es normal de acuerdo de acuerdo bueno entonces cuídense mucho pasen buenas noches nos vamos a ver el día de mañana feliz noche buenas noches feliz noche gracias igual gracias